Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Hoy los encontramos en nuestra sede, el Centro de Excombatientes 2 de Abril, en la cual estamos, digamos, abocados a un aniversario de más de nuestra gesta, que son ya 39 años de nuestras gestas. Bueno, recordando, digamos, en una parte es un día muy triste recordar a todos nuestros camaradas que dieron la vida por nuestra patria, por nuestra soberanía, y todos aquellos que murieron también en la prosguerra, ¿no? Así que es un día muy doloroso para todos los veteranos, en los cuales siempre está en el corazón de todo veterano, a nivel de los cuatro puntos cardinales, el recuerdo y de todos los veteranos que dieron la vida por la patria. Bueno, mi experiencia fue, digamos, yo estuve en la Armada Argentina, estuve en el barco Bahía Paraíso, que fue uno de los primeros que comenzamos, digamos, el conflicto. Fuimos los primeros que llevamos los operarios a Islas Georgia del Sur en el 81, de los cuales en el 82 estamos haciendo una campaña antártica, como todos los años. El barco era nuevo, el Bahía Paraíso, y los mandaron a entrar al puerto de Ushuaía un 14 de marzo de la base Esperanza. Nos ordenan entrar al puerto de Ushuaía a embarcar tropas comandadas por el teniente de navío Alfredo Astiz, y recién ahí nos enteramos que se iba a tomar Malvinas el 2 de abril y que teníamos que tomar Islas Georgia del Sur. Yo era tripulante de la dotación del Bahía Paraíso y pidieron 12 voluntarios del barco para el desembarco en Islas Georgia. Y bueno, salimos ahí voluntarios, 12 veteranos que desembarcamos en Islas Georgia. Estuvimos ahí 7, 8 días. Se tomó la primera base, que era Islas San Pedro, en Bahía Lí, y después quedamos ahí, digamos, reducimos los prisioneros. Y después el otro contingente con Alfredo Astiz se dirigió al otro puerto, la otra isla, a Bay Víken, a cumplir con la función encomendada por el Teatro de Operaciones. Después retomamos al barco el día 4 de abril, más o menos la fecha, uno por ahí se confunde, pero el día 4 de abril embarcamos a todos los prisioneros que los teníamos en el barco y los dirigimos a Puntaquilla, en los cuales ya se había pasado el 2 de abril, empezamos a hacer viaje a Puerto Argentino en abastecimiento a las tropas argentinas. Bueno, el Bahía Paraíso cumplió varias funciones en el conflicto, tuvimos 104 días. Bueno, esto es algo, al principio, como comenzamos a introducirlo en la Guerra de Malvinas. Bueno, mira, la reindicación de la causa Malvinas, tanto en mi provincia, la provincia de San Luis, como en el resto de la patria, tuvimos eso, digamos, no queremos ser reiterativos, de hace 39 años que venimos diciendo lo mismo a los veteranos, de reindicar la causa, que estuvimos un poco marginados. Yo pienso que hoy en día tenemos que pensar un poquito en no olvidar el 82, pero trabajar para el bienestar, digamos, de todos los veteranos, trabajar para la malvinización, para inculcar a las nuevas generaciones la causa Malvinas, que esta causa sea eterna, que, aparte, cuando muera el último veterano de guerra en nuestra patria, que esto siga. Entonces, inculcarle a las nuevas generaciones, a la sociedad en general, que las Islas Malvinas son argentinas y para siempre van a ser argentinas, porque muchos derramaron la sangre por la patria. Es nuestra soberanía y siempre tiene que estar latente que la Malvinas es parte de nuestra patria. Es nuestra patria. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas.